El progreso se construye trabajando. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. ¿Apoyará o no apoyará Danilo Medina la candidatura presidencial de Leónel Fernández? Bueno, eso podría ser una adivinanza. Pero resulta que hay mecanismos para saber. Por ejemplo, si usted ve y vuelve a ver el discurso del presidente, usted sabe que fue un discurso de un hombre muy dolido. Muy, muy, muy dolido. Cuando señala que la minoría del partido, que siempre se ha dicho que encabeza Leónel Fernández, y luego dijo que los ataques despiadados en contra de él, y entonces uno dice, no, no hay forma de que Danilo Medina apoye la candidatura de Leónel Fernández. Podría formalmente decir que sí, pero en la práctica, aunque no actúe en contra de Leónel Fernández, pero tampoco lo haría a su favor. Ese es el criterio que cada quien puede tenerlo. Los peledeístas, sobre todo los leonalistas, piensan lo contrario. Que ya el partido se va a unir, que el partido va unido a continuar en el poder, y muchas frases bonitas que le gustan a muchos peledeístas. Pero reitero, si el presidente lo va a medir, o no lo va a apoyar, o no apoyar, hay mecanismos. Y por lo pronto, ya el Centro Económico del Cibao midió a nivel nacional ese tema. Y la mayoría abrumadora de los dominicanos piensa que Danilo no apoyará a Leónel Fernández. Y estamos hablando de alrededor de un 72% que no cree que Danilo vaya a apoyarlo. Es decir, es el criterio generalizado que de cada cuatro dominicanos, tres piensan que Danilo no lo va a apoyar. Ese es un mecanismo para saber. Pero hay otro mecanismo mucho más claro que eso. ¿Cuál? Ya Danilo convocó a varios precandidatos, que han estado algunos muy abiertamente, de manera muy entusiasta, otros un poco más de bajo perfil, pero que aspiran a la presidencia. Son seis. Y Leónel Fernández sería el séptimo. Pero con esos seis, Danilo Medina se reunió. Si Danilo Medina lanza un candidato en contra de Leónel a las primarias, es la señal más clara de que no habría ningún apoyo de parte de Danilo Medina. Incluso en el día de ayer ya salió un nuevo candidato, que aunque dijo que todavía no se ha decidido, en una larga entrevista por la radio, dijo que estaba ponderando la posibilidad de optar, que es Gonzalo Castillo. Y Gonzalo Castillo sería un tremendo candidato para oponerse a Leónel Fernández. Hay otro que está sonando, pero parecería ser más bien para hacerle daño que para hacerlo bien, que supuestamente sería un delfín de Danilo Medina, que es Jean Alain Rodríguez, el Procurador General de la República. Pero lo cierto es que sabremos si Danilo va a apoyar o no a Danilo, a Leónel, si lleva un candidato a las primarias en contra de Leónel. Si no lo lleva, entonces el apoyo será real. Pero mientras tanto, la duda es enorme. Muchas gracias amigos, les esperamos mañana. Adiós mediante en otro comentario. Centro Económico del Cibao presentó el comentario del doctor Leonardo Aguilera.